Incendio en una planta de reciclaje de plásticos en Estados Unidos. Unas 2,000 personas fueron evacuadas de sus casas el miércoles en la ciudad de Richmond, en el estado de Indiana, en medio de grandes columnas de humo negro. El humo es definitivamente tóxico y sé que hemos llevado a cabo una evacuación dentro de 800 metros, creo que eso es. Por lo tanto, no queremos que los residentes entren en el humo. A medida que cambie el viento, podemos cambiar la dirección de las evacuaciones. La Agencia de Protección Ambiental informó que se recopilan muestras de escombros de las casas cercanas para determinar si algún material que contenga amianto puede haber salido volando del lugar. Los equipos aún no habían encontrado ninguna sustancia tóxica en sus pruebas de aire, aunque aún no se internaban en la zona de evacuación por razones de seguridad. Las autoridades locales informaron que aunque el incendio está contenido, seguirá ardiendo durante varios días. El gobierno de la ciudad ya había considerado inseguro el edificio incendiado y ordenado a su propietario que lo adecuara a las normas sin éxito, por lo que lo consideran enteramente responsable.